La ansiedad. Un fuerte golpe en el techo hace que el aire se cortique y todo se torna oscuro. Una fuerte sensación de pánico hace que los sentimientos se disparen y se vuelvan excesivos e incontrolables. El miedo y la preocupación se vuelven intensos y es como si de repente el corazón estuviera expuesto y fuese una bomba a punto de explotar. La ansiedad. 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 Será que essentiales las pruebas, hey? Europas es. Uh, creo. Um. No hay tuajas, Edu. ¡Gracias! 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 Venme live, y este glitter su piel Tanto que me va a iluminar Aunque no haya luz Ya encontré al amor Venme live, y este glitter su piel Tanto que me va a iluminar Aunque no haya luz Venme live, y este glitter su piel Y este glitter su piel Y este glitter su piel En tu glitter su piel Angustia, pánico, miedo, incertidumbre Dolor, vacío, agobia, taquicardia Desesperación Aplausos 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 Aplausos